Para los 15 Monret de Santorum, Cagamas 1 y 2, Güero Pulga, Piojo, Mario, Tuntún y Robert, contigo, famosos. Yo sé, que tú me extrañas de amor, que tú, que, y que lo que yo, escúchalo, entiéndelo, cumbia, cumbia. Vamos a bailar esta rola que tiene sentimiento, esta rola dedicada a aquellas mujeres guapas, hermosas, que de verdad aman a un hombre. Ustedes se merecen ser las preferidas. Yo sé, que tú me extrañas de amor, eres mi preferida, cumbia, que no es mejor que yo, porque me lo haces bien rico, escúchalo, Marillolis y Somores de Javis. Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Así Sabroso Para mi Lupita Pequena y Supermanuela Cumbia, cumbia, cumbia Y su amor Sakura Y doble C, de Momoxpa Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Escúchala Yo sé Cumbia Y toda la Doble C Que tú me extrañas mi amor Sabroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Escúchalo Para mi bandera poderosa Sabroso Vales para el cuerpo y el ratón Sabroso Que el juega Ver mi carralito Bucanitas Se prefiere a famoso Sí En esa vida y en la otra Bucanitas El ex Famoso en la verdad Así Yo, yo, yo soy quien te ama Yo, yo, yo soy quien te quiere Báilala, mi chubis Báilala, papá Saca de los prohibidos Como tú lo sabes hacer Cuida Eso sí lo sabes hacer Tú eres mi preferida Báilale, mi javi Báilala, mi chubis Cumbia, cumbia 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 Me van a regañar Muñeco Escucha Escucha la pasada Adictos a las guapas, el tazán famoso, el ratón Sabroso, sabroso Esa noche es muy loco, y su brazo poderoso Siempre, una famosa la verga con el ratón Sabroso, barrio hermoso, amarillo liso Cumbia, y su amor de Javis, hermano Lozano Yo sé Armandín, Danielín, Lato Alcina Cumbia, Gustavo, Calla TV, El Dorito 06 Alexelio, y la mala de hueco, sigo contigo Entiéndelo, entiéndelo Yo sé Conciertos Solideros TV Cumbia, y su amor de Javis, sonidero La preferida Cumbia, sabroso Sin un bajo corazón Yo entretene Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, sabroso Tú, tú, eres mi preferida Ya llegó el asignoso Cumbia, 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 cumbia Desde Santa María Saga de Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche Llegaron los Chon, cho, cho, cho Para mi pequeña Mitre